Muy buenos días. Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Presentamos una entrega especial sobre la reactivación económica del país. De los 221 cantones, más de 140 se encuentran en semáforo verde o amarillo. La reactivación en el país empieza, aunque de forma lenta. Analizamos lo que sucede en las principales ciudades del país. El sector industrial en Guayaquil vuelve a producir, pero no a la misma velocidad. Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, nos explica cuál es la situación en el puerto principal. Quito es donde más se siente el impacto económico del confinamiento. Las pérdidas entre marzo y mayo se estiman en 13 mil millones de dólares a nivel país, de los cuales el 45% ocurrió en la capital. Quito, de igual forma, registra cerca de los 90 mil de los 200 mil empleos que se perdieron en el país. Las ventas se están recuperando a un ritmo en ciertos sectores no esperados. En cuanto al poco volumen de ventas, alrededor del 35% de los restaurantes han cerrado sus puertas. La reactivación es lenta, es lenta. Hay una falta de liquidez en economía. En Cuenca, las estructuras de bioseguridad han permitido que el sector industrial y comercial se reactiven de manera sostenida, aunque fue inevitable la pérdida de 10 mil empleos formales en Azuay. Diego Malo, presidente de CPM, Gremio del Austro, nos da su lectura. De todos los agremiados de la Cámara de Industria, Exponción y Empleo de Cuenca, el 100% ya está activo. Algunas empresas con mayor capacidad y otras con menor capacidad. Pero claro, sí se van sintiendo los efectos de que hay mucha gente que lamentablemente ha perdido su trabajo. El sector exportador registró un crecimiento importante a inicios de año. Entre enero y marzo alcanzó los 3.815 millones de dólares, con un incremento interanual del 18%. Sin embargo, no ha sido ajeno a los efectos de la pandemia. El promedio de producción del sector exportador estuvo alrededor del 40-45%. Eso es lo que pudimos, a pesar de estar habilitados para poder producir y estar con los sectores priorizados. En el sentido de que 23 de los 27 sectores de exportación han caído. Estamos hablando de que tenemos una caída del 9% en las exportaciones, comparado el mes de abril de este año con el mes de abril del año anterior. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.